El actor Carlos Torres se somete a una cirugía en contra del cáncer El tema del cáncer siempre es algo delicado de hablar, pues es una enfermedad muy fuerte que tiende a causar millones de decesos de personas en el mundo. Es una aflicción tan fea que no solo el paciente sufre, sino también todos los que lo rodean, pues para la familia o seres queridos no es fácil ver al enfermo morir poco a poco, aunque también existen las excepciones, ya que cuando alguna persona enferma se trata a tiempo, puede vencer esta enfermedad con gran facilidad, aunque no siempre se corre con la misma suerte. Tal es el caso que ahora haremos hincapié en el actor Carlos Torres, un famoso quien participó en melodramas como Amor en Custodia o La Hija del Jardinero, quien fue diagnosticado con cáncer, así es, el mismo confesó que padecía este mal que podría llevarlo a su tumba. Asimismo, Torres primeramente reveló esta noticia antes de someterse a una cirugía para luchar en contra de este mal, y ahora en sus redes sociales ha estado compartiendo los avances que ha tenido pese a que continúa hospitalizado, así que en Instagram compartió el hecho de que se ve mejor que antes y ahora se siente estupendamente bien, y la verdad es que también está muy agradecido con la vida, con su maravilloso doctor quien lo ha inspirado mucho y siente demasiada gratitud con él, así que además quería agradecerle a todos, a sus seguidores, a los doctores del hospital, a su familia y a quienes lo han apoyado desde lejos, con oraciones, con un mensaje o con cualquier cosa, porque gracias a eso está vivo, y sin dudas a pesar de que yo no conozco mucho su trabajo, me he sentido alegre al oír esta noticia, porque es muy bonito ver a alguien recuperar la salud y esas esperanzas de poder continuar viviendo, y es muy admirable el que haya luchado para mejorar. Entre otros datos para quienes no lo sepan, así como yo, el querido actor nació un 14 de febrero de 1968, actualmente tiene 55 años de edad y a lo largo de su carrera artística ha logrado conquistar al público mexicano con su presencia en la pantalla chica, ya que sus papeles no se han quedado estancados en repetir siempre lo mismo, hay ocasiones en las que ha interpretado tanto a los villanos como a protagonistas para no quedarse siempre con un mismo rol, pues sabrán que hay actores que siempre hacen lo mismo y a veces ya hasta nos aburre verlos. No olvides suscribirte y regalarnos un like. Chau. 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 Gracias por ver el video.